Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de comentarios, de análisis sobre temas internacionales. Hemos querido volver a interactuar con ustedes para comentar sobre un acontecimiento que ha sido importante, que es importante y que ha sido sin dudas una buena noticia, sobre todo para la familia cubana. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a reabrir parcialmente sus funciones consulares en la Embajada de La Habana y esto también vino medio que aparejado con otra noticia y es la posibilidad ya de enviar remesas a Cuba a través de una empresa canadiense que tiene oficinas en Miami. Lo primero que hay que decir es que son medidas parciales. Esto no va a significar como debió ser un alivio ya total para la familia cubana, para toda aquella persona que necesita hacer un trámite de visa, buscando una visa para viajar a Estados Unidos o para algún problema de trabajo o algún problema familiar, personal. No, 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 no. Seguirá siendo necesario para muchos ir a un tercer país, pero sin duda, sobre todo para aquellos procesos de reunificación familiar va a significar un alivio. Ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer y que incluso muchos se han acercado para preguntar, ¿tiene esto algo que ver con el contexto internacional actual? ¿Cómo se explica que en medio de una guerra, que en medio de detenciones Estados Unidos de este paso? Bueno, lo primero que hay que decir es que es algo que ya venía en el ambiente. Ya había señales desde hace algunas semanas, meses, podríamos decir, de un anuncio, de que este anuncio iba a tener lugar. Y tiene que ver con varias razones. En primer lugar, recordemos que esto fue una promesa electoral del presidente Joe Biden, que fue incumplida, que fue postergada durante meses, durante más de un año. Según algunos analistas, y yo creo lo mismo, tuvo que ver con la idea, la esperanza, el entusiasmo que se sintió en la Casa Blanca con esta administración a la espera de una implosión dentro de Cuba, en la sociedad cubana. Pensaron en una tormenta perfecta, las cientos de medidas tomadas por Trump, el recrudecimiento del bloqueo, pandemia, crisis económica, crisis, una economía prácticamente paralizada. Muchos pensaron, ellos pensaron que el país iba a implosionar y maquiavéricamente, bueno, esperaron este momento. Ese momento, por supuesto, no llegó y ya sienten que es una política fracasada una vez más y que tienen que ir por otro camino. Hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el tema de los mal llamados ataques sónicos. El gobierno de Estados Unidos prácticamente hizo el ridículo con esta teoría, con esta tesis. La comunidad científica internacional, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la misma CIA, ha dicho de que no hay elementos que muestren de que Cuba tuvo algo que ver con esto. Ni siquiera de que son ataques, ha quedado como padecimientos de salud y también, bueno, con el mal puesto, el nombre de síndrome de La Habana. Esto fue algo que ha sido un fracaso estrepitoso, hay que decirlo. Y por supuesto que ese fracaso ha llevado a, de alguna manera, como decimos en Cuba, a recoger pita. Porque este fue el gran argumento que se utilizó durante la administración de Donald Trump para cerrar la embajada de La Habana o para cerrar estos trámites consulares. Y hay un tercer elemento muy importante que es el tema electoral. Este año hay elecciones de medio término en Estados Unidos. El presidente no va a elecciones, pero sí van los congresistas, recordemos, un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Y es muy llamativo que muchos representantes de la Cámara de Origen Cubano de la Florida, de los más recalcitrantes hacia Cuba, han pedido en los últimos meses la reapertura de esos servicios consulares. ¿Y a qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos está pidiendo esto. Esto es una exigencia de ese electorado. La mayoría del electorado cubano no es muchos de estos influencers o odiadores que hay en las redes sociales que vociferan alto y que parecen mayoría. No, no, no. La mayoría quiere, sobre todo, estas dos cosas. Remesas, poder enviar remesas a su familia y poder también que se haga desde Cuba, bueno, pues los trámites de reunificación mundial. Esto es una exigencia y, por supuesto, en un año en el que hay adicciones de medio término, se quiere dar esta posibilidad para que no tenga grandes repercusiones, sobre todo en los aspirantes demócratas. Se ha calificado por Cuba como un paso en una dirección correcta. Esto me recuerda mucho lo que se decía durante los dos últimos años de Obama, que comenzaron a darse pasos muy discretos poco a poco en un cambio de relación de política hacia la isla. Pero esa es la gran pregunta. ¿Significa esto una desescalada en las tensiones, vamos a decirlo así, un cambio de posición del gobierno de Estados Unidos una vez más con un enfoque fracasado hacia Cuba? ¿Es esto un cambio? Bueno, es la gran pregunta y me imagino que en los próximos meses, bueno, sabremos algunas de esas respuestas.